Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Bienvenidos una vez más a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y en esta ocasión vamos a leer y analizar junto contigo la tercera versión correspondiente a esta guía de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar en este ciclo 2021-2022. Vamos a ponerles en pantalla y hay algunos comentarios que me gustaría hacerles previamente a este análisis. El primero es de que esta guía, que es la que están viendo en pantalla, pues se actualizó el día 20 de agosto. El día 20 de agosto, hoy es sábado, 21 de agosto, es hasta hace unas horas que tuve el conocimiento de esta nueva versión y por ello le agradezco muchísimo a mi gran amigo Iván Cruz, él es originario del estado de Veracruz, le envío un cordial saludo, muchísimas gracias amigo. La verdad es que quizás si no me lo hubieses mandado, no hubieses tenido el conocimiento y te lo agradezco muchísimo, de verdad. Entonces, en este análisis vamos a hacer, y lectura, vamos a hacer una comparación entre esta, que están viendo en pantalla, que es la que analizamos y que sacamos varios videos apoyándoles en el análisis en comparación con esta otra, que es la versión final y que se publicó según esta guía el día de ayer 20. Mucho ojo compañeros, la intención del Centro de Aprendizaje Activo es apoyarles en este análisis, en que conozcan cuáles son los cambios, cuáles son las diferencias y sobre todo, contribuir al gran trabajo que ya estás haciendo, maestro, maestra, director, supervisor ATP. Sinceramente, y aquí viene mi comentario, el Centro de Aprendizaje Activo no representa ninguna institución pública, somos maestros igual que ustedes, tratando de colaborar y apoyar a su trabajo, pero sí creemos que no es muy conveniente que se estén haciendo cambios de última hora. Esa es mi opinión particular, yo creo que no es lo mejor, porque ya los directores están capacitados, ya hay una agenda de trabajo, ya hay una organización, ya se están preparando los colectivos para la siguiente semana, para este lunes, y se están lanzando horas antes de su aplicación. Ese es un lado. Por otro lado, también, sinceramente me preocupan bastante los compañeros que se capacitaron con la guía anterior y que, por razones de trabajo, van a trasladarse a los centros, pues algunos centros, localidades, que no cuenten con teléfono, que no cuenten con internet, que no cuenten con una forma de conocer las novedades, pues sí me parece bastante lamentable, bastante complicado. Y bueno, ¿por qué lo comento? Porque sí hay cambios importantes, y los cambios los vamos a encontrar específicamente en la sesión número 2. En la sesión número 2, obviamente sí hay cambios bastante concretos, que también voy a platicar contigo, pero bueno, ¿de qué se trata esto? De que tú tengas la información, va a decidir las autoridades educativas, va a haber que estar en comunicación con ellos, con ellas, y bueno, la sesión número 2 es la que más cambios sufren, sobre todo porque sale un nuevo documento, sale un nuevo documento que hay que revisar y que hay cambios importantes también. Dicho lo anterior, compañeros, esperemos que esta información sea de utilidad, y pues vamos a ello, entonces vamos a encontrar que existe un pequeño cambio, ya aparece el escudo del Issste, y tenemos en la presentación un cambio, aquí le estoy poniendo lo que presenté antes, era la versión nueva, aquí la versión anterior, y se elimina esta parte, dice que cuando las autoridades sanitarias y educativas así lo determinen, la fase intensiva podrá realizarse de manera virtual. En este caso, se recomienda que todos los integrantes del colectivo revisen previamente la guía, y realicen las actividades individuales sin equipo antes de la sesión plenaria. En esta presentación nueva, pues no aparece, sale, no aparece, dice que son de forma presencial, y esto de conformidad al acuerdo 230821, que ya revisamos en el canal, donde se dice precisamente que el CTE va a ser de manera presencial. Sale, es información, ya cada una de las autoridades tendrá que emitir algunas orientaciones, posturas y demás, pero bueno, aquí estamos tratando de apoyarte en esta parte correspondiente a la información. Vámonos a la guía nueva, y dice aquí, se modifica después de la sesión número 4, se hace aquí una, se agrega, dice finalmente en la sesión 5, esbozarán los objetivos, metas y primeras acciones de la planeación del programa escolar de mejora continua. Y bueno, aquí aparece ya un agregado, incluyendo las acciones para el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar. Dicha planeación será concluida en la primera sesión de Consejo Técnico Escolar. Esos son los cambios más relevantes correspondientes a la fase, a la nueva versión, a la nueva versión de la guía del Consejo Técnico Escolar. Vamos a avanzar porque esto, esto que está viendo en pantalla, es un apartado totalmente nuevo. Estoy en la guía nueva, en la tercera versión. Y aquí aparece recomendaciones de bioseguridad para el desarrollo de las sesiones de manera presencial. Esto es un agregado, antes no estaba. En el desarrollo de las actividades en equipo y en plenaria de cada una de las sesiones que sugieren en esta guía, es importante que los colectivos docentes implementen las medidas de bioseguridad y de prevención de contagios que se mencionan a continuación. El inciso A, si un miembro del colectivo docente o del personal de la escuela presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa y seguir las indicaciones del personal médico. B, cuando sea posible realizar la toma de temperatura, se recomienda el uso de termómetros sin mercurio que no requieran del contacto físico como lo son los termómetros infrarrojos. C, realizar el lavado de manos al ingresar a la escuela y de manera frecuente durante la jornada. D, usar cubrebocas durante toda la jornada. E, mantener una distancia de por lo menos 1.5 metros entre participantes. F, evitar compartir o intercambiar materiales. Es importante que cada docente use su propio material. G, ventilar el espacio en donde se realizan las sesiones. Eso es totalmente nuevo, se agrega, son consideraciones previas. Y bueno, ¿qué diferencias vamos a encontrar en la agenda? Y es donde les adelantaba que los cambios específicamente se encuentran en la sesión número 2. En la sesión número 2, ya viendo en pantalla y ya está subrayado, dice aquí que una de las actividades es preparar la escuela para que sea un espacio seguro y saludable, reconociendo la importancia de incorporar en el programa escolar de mejora continua objetivos, metas y acciones relacionados con el bienestar de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar. Esa es una novedad. Ahí se hacen los cambios y es donde vamos a enfocarnos de manera bastante específica en esta revisión. Obviamente, en la sesión número 5, también se incluyen este apartado. Al final, dice, vamos a incluir los elementos para el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar. Bueno, bueno, esto se deriva de la sesión número 2, ¿sale? Lo de la sesión número 2 se incorpora en la 5 y se agrega en el programa escolar de mejora continua. Entonces, si les parece bien, vamos a irnos directamente con la sesión número 2 y a dar a conocer las novedades, ¿sale? Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengas. Si te gusta, si te gustaría que hiciéramos otros videos al respecto con más información, pues con todo gusto vamos a compartirlos a todos ustedes. Ante todo, paréntesis, voy a hacer esta pequeña pausa para comentarles. Entonces, ante todo, compañeros, espero que se cuiden mucho. Sinceramente, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo, pues ya somos una gran familia, ya somos casi 40 mil suscriptores. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ante todo, cuídense mucho. Cuídense mucho, compañeros. Esperemos que todo esto sea, pues tengan éxito en esta y todas las actividades, sinceramente. Bueno, aquí se hace un agregado en la presentación de la sesión número 2. Antes, antes aparecía un documento que, de hecho, cuando hicimos el en vivo y cuando hicimos el trabajo con el profesor Alí Alcántar, pues se hizo cuando se lanzó esa primera versión, ¿no?, de la guía. Es muy raro que se lance hasta una tercera versión. La verdad es que no me había tocado en mis años de servicio. Pero bueno, antes era señalada que se iba a utilizar para el análisis de esta sesión la guía orientaciones para la repertura de escuelas ante el COVID-19. Ahora, pues ya cambia. Ya se llama Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas Ciclo Escolar 2021-2022, así como el Programa de Soporte Socioemocional ISTECEP Haciendo Ecos en Mi Escuela Mente Sana de Cuerpo Sano, el cual forma parte de la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a las Escuelas de Educación Básica y aportará herramientas para dar continuidad a la atención del bienestar socioemocional y el autocuidado que definan las escuelas en el marco de su estrategia para la gestión de emociones, la empatía, la resiliencia y de su programa escolar de mejora continua. Dirán, bueno, es un nuevo documento, la guía del regreso responsable. Sí, aquí aparece un enlace. De hecho, te voy a decir cómo se puede conocer este documento porque en la parte correspondiente a los propósitos, bueno, el propósito continúa, el material sí es el que cambia. Sí es el que cambia. Aquí está. Aquí está disponible. comentarles. Vamos a informar cómo está el asunto porque cuando das clic a este enlace, pues te envía a una página de internet, te envía a esta página de internet que estamos viendo, que son los documentos de consulta. Entonces aparecen muchísimos documentos, ¿sale? Aparecen muchísimos documentos y bueno, ¿cuál tenemos que elegir? Tenemos que elegir y el que están señalando ahí es este, es el de la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, ¿sale? Porque aparecen muchísimos documentos y bueno, este sustituye al de la guía de orientaciones donde hablamos acerca de las nueve condiciones para la reapertura. Este documento es nuevo más o menos, con matices, vamos a decirlo, porque hay algunos cambios. ¿Qué cambios vamos a encontrar con respecto al anterior, al de las nueve orientaciones? Continúan, continúan las nueve intervenciones, solamente aquí en las nueve intervenciones, ahorita lo vamos a ver, de hecho, en el producto de la sesión, pues elimina uno, ahorita te voy a platicar cuál es y en los anexos antes aparecía la carta compromiso, antes aparecía la carta compromiso, ya se eliminó, aquí ya no aparece, ¿sale? Entonces derivado de todo esto que se ha venido dando es porque por esa razón se están haciendo los ajustes a la guía, a la guía, entonces, esa es la información, déjame en los comentarios, ¿te interesa que lancemos un video donde hablemos acerca de esta guía para el regreso? Ponme en los comentarios para saberlo, por favor, porque de esa manera pues vamos a compartir o vamos a informar lo que ustedes necesiten, para eso estamos. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchas similitudes en cuanto a la anterior, pero cambios sustanciales en algunos elementos, estoy proyectando nuevamente en la guía de la tercera versión. Y bueno, aquí hay un cambio importante en la primera actividad, lean el apartado, vida, salud, la salud es primero, nueve intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la repertura de las escuelas. Básicamente, en este apartado es el único cambio que existe, porque aquí está la versión anterior, en la versión anterior coinciden con el análisis. Se sugiere que cada equipo revise una o dos intervenciones y que lo analicen desde dos puntos de vista. Aquí sigue siendo lo mismo, siguen siendo las mismas preguntas, no hay como que una novedad, la actividad número dos continúa siendo la misma, la descripción continúa siendo la misma de la escuela que se deriva de la sesión número uno y bueno, aquí en el título de la actividad, pues sí hay cambio, sí hay cambio, es un cambio muy, muy, muy ligero por así decirlo, pero importante, preparar la escuela para que sea un espacio seguro y saludable, hasta ahí terminaba antes, ahora se incorpora reconociendo la importancia de incorporar en el PEMSE objetivos, metas y acciones relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar socioemocional en el contexto escolar. Vamos a continuar y es aquí donde aparece este recuadro. Mucho ojo, nosotros ya compartimos diapositivas, ya compartimos lo que corresponde al cuadernillo, aquí hay cambios, sí hay unos pequeños cambios, pero bueno, aquí sería necesario que las guías y demás, me refiero yo a los cuadernillos que el profesor Ali Alcántar nos hizo el gran favor de compartir, se hicieron los ajustes correspondientes y reitero, como director, directora, se tendrán que tomar decisiones y también como supervisor y supervisora, pues tendremos que estar orientando al personal, obviamente hay que esperar las indicaciones que se emita de parte de cada uno de los estados y de las secretarías, ¿sale? Aquí nosotros tratamos de informar, tratamos de apoyar, de acompañar a todos ustedes y les deseamos muchísimo éxito ante estos retos. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, obviamente en la guía anterior que estoy poniendo en pantalla, aquí aparecía el Comité Participativo de Salud Escolar, aparecían en las páginas y un anexo para poder fortalecer. Ahora, obviamente, pues ya no sucede, pero lo más importante es que dentro de todas estas intervenciones se elimina una, se elimina una, bueno, manos limpias, aquí cambia, antes se llamaba y obviamente todas estas se derivan del documento nuevo que acabo de compartir con ustedes, sale que se baja de internet. Número dos, acceso a abejabón, ahora se llama manos limpias, y las reflexiones es con qué contamos, se cambia totalmente esta parte y se incorpora cómo vamos a promover el lavado de manos de manera frecuente entre los integrantes de la comunidad escolar, sale, y bueno, ¿qué acción se elimina? Se elimina la número tres, miren, aquí ya no aparece, aquí de manos limpias pasa a cubrebocas obligatorio y aquí, pues este número tres ya no está, que era cuidado de maestras y maestros en grupo de riesgos, ya no aparece, sale, ya no aparece, sinceramente no conozco la razón por la que no está, quizás tenga que ver, no lo sé, es una lectura, es una reflexión que yo hago, quizás tenga que ver con que el cuidado de las maestras y los maestros le va a corresponder a la secretaría, de pronto había muchas dudas de que si el director tenía que darle un permiso o tenía que darles a los compañeros que lamentablemente presentan alguna condición de comorbilidad o algún justificante, quizás eso ya no va a ser a manos del director, directora, sino quizás directamente con el nivel o no lo sé, sinceramente no lo sé, en cuanto tengamos más información, con todo gusto vamos a compartirlas, pero es lo que les puedo comentar. Lo que sí es de que yo observé una entrevista con la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina, donde hablaba acerca de que los maestros que te presentemos alguna comorbilidad, pues tendremos que presentar un documento por parte del Issste, ¿sale? Eso fue lo que el comentario que yo estuve presente en ese video que lo revisé, pero desconozco otro apartado, ¿sale? Bueno, vamos continuando y esos es los detalles como más importantes que se hacen en cuanto a esta guía, en cuanto a este apartado y continúa el apoyo socioemocional. En la actividad número cuatro se incorpora una pregunta que tiene que ver, miren, aquí solamente había tres viñetas, aquí se pasa a cuatro viñetas, ¿cómo podríamos involucrar activamente a las familias y a todo el alumnado en su implementación? Y obviamente habla acerca de este panorama de estas intervenciones. Y bueno, compañeros, en la sesión número dos son los cambios más trascendentales y si nos vamos a los anexos, se comentan, se integran tres nuevos documentos y esos nuevos documentos, ah, bueno, el primero, el material complementario que aparece nuevo es el acuerdo 230821, ya en el canal tenemos ese video, ese análisis. Igual, si te parece bien, puedes observarlo en el canal y esperemos que sea de utilidad. Se incorporan tres documentos, ya los tenemos también, nuestro gran amigo Iván Cruz nos los compartió, muchísimas gracias, Iván, y el primero es Aprende en Casa, recursos para el aprendizaje en la modalidad mixta, el segundo, herramientas educativas para el inicio, permanencia y egreso del ciclo escolar, y el tercero, herramientas didácticas para el aprendizaje de distancia recuperado el 20 de agosto. Esos son los materiales que se están incorporando, yo creo que vamos a sacar un video de cada uno de ellos, simplemente para presentarlo, para que tú conozcas de qué se trata y esa sería la información. Compañeros, compañeras, esos son los ajustes, diferencias, actualizaciones que consideramos y que observamos en esta revisión más relevantes en cuanto a esta nueva versión de la guía. Ante todo, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo estamos para servirles, para apoyarles, muchísimas gracias por estar dentro de este canal. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, en cuestiones de la revisión de esta guía, déjanos comentarios. Les deseo muchísimo éxito, compañeros, les esperemos lo mejor, sinceramente, ya en el canal tenemos muchísimo material para apoyarles y bueno, estamos para servirles. Compañeros, les deseo lo mejor y nos vemos hasta la próxima.